Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a todos chavales A un duelo por equipos, en el mapa de standoff Otra vez, me encanta standoff Parece que standoff está en todas partes Standoff me persigue, standoff está en todos mis sueños Standoff estoy Venga vale, fue otro día, ¿no? Compañeros, retiraré su rey Efectivamente el primero que se lo lleva a este cuadrillo ¿Por qué? Porque se lo puede permitir Este hombre, pues se puede permitir este 4 Aquí, voy con la Scorpion Por cierto, no sé si lo he dicho o no Pero lo digo, vale, lo digo para todos vosotros Para todos vuestros bodies Madre mía, parece que ha habido aquí una matanza, ¿o qué? La matanza de Texas se queda corto Hola compañeros, bienvenido al vídeo de hoy Este hombre que está... Puede pasar compañero, te permito que pases primero Y después me dejas a mí, ¿vale? Vale, chicos, estoy grabando muchos vídeos ¿Vale? 2.0 y tal y tal Para que... Y ese hombre, tío Y ese hombre Mira que tiene el que va, que tengo hambre Tengo bastante hambre Aquí hay gente, seguro Uy, pensaba que no había gente por ahí Bueno, ese chico es del lag, ¿no? Ese hombre tiene un pequeño lag O un pequeño problema ¿Cuál puede ser? No sé Vale, pero aquí hay gente, tío Aquí hay gente ¿Pero por qué destrozáis mis cosas? ¿Pero por qué destrozáis mis cosas, tío? Es que soy unos mamoncillos Mamoncillos, mamoncetes Mamanzucas Son unos mamanzucas, tío Acaban de tirar otra vez mis cosas, tío ¿Por qué la gente tira mis cosas? Bueno, doble con el cazador ¡Buah! No lo he visto a ese hombre Lo he visto tarde No te preocupes Aparezco aquí Soy MacGyver Y puedo aparecer donde me salga del naga Toma, potín Vale Por ahí tiene que haber más gente Por aquí viene uno Hola Encantado de conocerte Soy MacGyver también Me llamo tal y tal Uy, madre mía Desde la cadera, papá Desde la caderita Toma, potín Esto por aquí Se dice que aparece por aquí Aquí hay uno Que muere Acaba de morir ahora mismo Aquí no hay nadie Por lo que veo Nadie por aquí Nadie por acá Ese que acaba de morir ahora Pobrecillo Pobrecillo Que acaba de morir el hombre Aquí arriba Puede aparecer uno O sea, puede meter en el kebab Se puede meter en el kebab Se quiere meter en el kebab Así que llevo Hostia, tío Me la acaba de liar, tío Me acaba de liar Me la acaba de hacer, eh El hombre Voy a ponerla aquí Voy a ponerla aquí ¿Por qué no? Uy Vamos, potín Pues nada Baja con el cazador desde lejos A este lo mato yo Me voy corriendo por aquí Esos se acaban de cargar ¿Dónde está la gente? Yo no los veo Ahí hay dos, eh Hay dos A ese Ese hombre que parece ser Que como el que nos ha Ha hecho el truco Del no te he visto, tío Ese hombre ha hecho el truco Del no te he visto Y la cual es ¿Por qué? Vamos, tío Uy Uy, que te muriste Uy, que te muriste Vale Oye, cuántos Madre mía Cuántos calefactores hay aquí, tío Han puesto 300 calefactores Por, tío Ahí hay uno Ay, no lo mato, tío Qué lástima Pensaba que lo iba a matar Aquí hay uno Efectivamente, eh Hola Encantado de conocerte Soy Juan Me llamo Juan Y quiero ser tu amigo Vamos, tío Acuérdame A este hombre Como A este hombre Le tiras 11-4 Y el hombre se queda ahí En puta, tío Ni se mueve el hombre Ni se mueve Me ha visto, que sí Ese hombre creo que me ha visto Los dos, ¿no? ¿Hay dos? Sí, sí Vos dos seguís aquí Me gusta que estéis aquí Arriba, ¿no? Creo que está arriba Ah, pues, ¿no? Pensaba que estaban arriba Interesante Aquí los dos calefactores La gente No veo a nadie Hola ¿Pero por qué subes ahí? ¿Quién está? Oye, che Que le va a poner el C4 y todo Le va a poner el C4 Y no lo ha matado, ¿eh? Qué extraño Qué extraño suceso Me estáis comentando, compañero Y eso para allá ¿Por qué no? Los cazadores, la verdad Que son súper graciosos, tío Hola A mí me hace mucha gracia Cómo matar con un cazador Y lo curioso Es que te puedes hacer Como una doble Mira, casi Casi me hago una doble Porque había dos personas ahí Aquí tiene que haber gente Efectivamente Aquí hay uno Esta gente ¿Se carga, por favor? ¿Hay más gente? Hola No puede ser ¿En serio me han matado? ¿En serio? Esta partida va a terminar ya Esta partida ha terminado ¡33, chavales! ¡33! Fácil, eficaz Rápido Veloz Trueno Relámpago Centella Crack Mazodonte Todo lo que queráis, chicos Bueno, Paladin Está aquí con la pistolita La tiró una piña En vez La tiró una piña En vez de matarlo Pero bueno La ha matado La cuestión que la ha matado ¡33, chicos! Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué ha parecido Y por supuesto Nos vemos en el próximo vídeo Besos para todos, chavales Besos para todos Os quiero Like Y suscríbete Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!